Hola amigos hoy vamos a hacer una nueva receta hoy vamos a hacer arcachofa o arcauxile como se le dice aquí en mi pueblo estamos en plena campaña hay muchísimo por todas partes y entonces vamos a aprovechar la cocina de mercado como se dice así que os digo los ingredientes mira yo voy a hacer un kilo vale un kilo de arcachofa las tengo aquí preparadas pero ahora voy a pelar esta para que veáis cómo lo hago un kilo de arcachofa una cebolla gorda para la salsa y luego aquí tenemos para el relleno tres cebollitas de estas nuevas picaditas tres dientes de ajo y perejil es mucho perejil pimienta sal pan duro en este pan duro devoronado hecho migas y 200 mililitros de aceite vale así que empezamos me voy a lavar las manos bueno pues mira le cortamos primero el tronquito y le quitamos las pencas estas más duras estas están muy tiernas entonces no hace falta tampoco de pelarla tanto le cortamos las puntitas y la abrimos con mucho cuidado abrimos así con mucho cuidado porque si no es tan tierna que se nos parte ya la tenemos abierta y para rellenarla yo aprovecho el tronquito también que me gusta echárselo bueno esta ya yo la tengo lavada con la hecha en agua con un poquito de limón para que no se me pongan negra y ahora ya las voy a poner aquí porque las voy a rellenar pues aquí tenemos el pan las migas de pan duro de pan acentado para rellenarla entonces le echamos la cebollita muy cortadita los ajitos y el perejil esto lo echamos bueno verán de esto hay cantidad de formas de hacerlo que le echa chorizo que le echa carne que le echa pero a mí me gustan así solas y nada más que con con la miga y la verdurita vale una vez que ya tenemos mezclado esto le echamos la sal ¿vale? y le echamos la pimienta bastante picantito lo mezclamos todo y ya empezamos a rellenarlo como he dicho la abrimos muy bien muy despacito porque si no se parte le metemos relleno y apretamos con el dedo hace aquí mismo lo voy a poner bueno pues ya la tenemos rellena bueno le echamos el aceite y lo ponemos al fuego 200 mililitros le voy a poner yo ¿vale? de aceite bueno echamos la cebolla que teníamos y esperamos que se ponga un poquito doradita bueno pues mira ya está tomando color la cebolla y ahora colocamos la arcachofa con mucho cuidadito de no quemarnos y las colocamos para arriba yo las pongo así de pie para que no se nos vacíe el relleno a lo justo pues ya la tenemos colocada y ahora echamos el agua dos vacíe un poquito más yo creo que con esto tiene bastante porque mucho tiempo no necesita bueno pues mira le pongo un poquito más de perejil mira eso porque yo voy a hacer un kilo ¿vale? pero cuando hago más pues las pongo encima voy poniendo encima hasta que las tenga todas colocadas ¿vale? hoy es que voy a hacer solamente un kilo le echo los tronquitos le echo más perejil y le echo un poquito más de sal porque antes le he echado por dentro y ahora eso ¿vale? ya ahora cerramos la olla y en 15 minutos ya la tenemos lista ¿eh? una vez que suba la bárbula 15 minutos hirviendo y ya están listas están muy tiernas así que ese es el tiempo que que la voy a tener bueno pues ya está ya han estado los 15 minutos y ya lo tenemos mirad que pinta tiene mira que salsa esto está como decimos aquí para mojar pan para mojar pan bueno pues ya tenemos las arcachofas o los arcausiles hechos mira que planta tienen esto está para coger una rodaja de pan y mojar sopones están riquísimos así que espero que os guste y que aprovechéis lo que da la tierra ¿eh? que ahora hay bastante así que hasta el próximo día un saludo para todos los seguidores de Lebrija Televisión y los seguidores de Youtube y como digo siempre que no se haya suscrito que se suscriban